Bienvenidos a este primer video en el cual hablaré acerca de los cómics del nuevo canon de Star Wars. El objetivo de estos videos no es decir si los cómics son buenos o malos, sino servir como una guía para ver los sucesos, personajes, lugares, entre otros aspectos que interactúan en el universo de Star Wars. Iré haciendo estos videos de manera cronológica en el canon de Star Wars. Por lo tanto, a la fecha, diciembre de 2016, el cómic más atrasado en la cronología es la miniserie de 5 títulos Obi-Wan Ananakin. Lanzado el 6 de enero de 2016, escrito por Charles Soule y dibujado por Marco Ceceto. La historia de Obi-Wan Ananakin tiene lugar el 29 antes de la batalla de Javin, 3 años después de los sucesos del episodio 1 La Amenaza Fantasma y 7 años antes de los eventos del episodio 2 El Ataque de los Clones. Principalmente se nos muestran a Obi-Wan y Ananakin que se embarcan en una misión de reconocimiento en el planeta Carnelion 4. También podemos ver ciertas dudas que invaden a Ananakin acerca de la orden Jedi. Kenobi, como se vio en el episodio 1, ha dejado de ser un Padawan para convertirse en un caballero Jedi, mientras que Anakin Skywalker, ahora con 13 años, sigue siendo el Padawan de Obi-Wan, por lo que sigue entrenando con su maestro. Por otro lado, otro personaje importante en estos cómics es Chief Palpatine, quien también vimos pasar de ser senador del sistema Naboo a supremo canciller de la república. Durante este mismo año, el 29 antes de la batalla de Javin, nacía en Ryloth, Gerasindula. Además, Lyra Erso empezaba sus estudios en la Universidad de Roderick. En Obi-Wan y Ananakin, vemos que debido a una llamada de auxilio procedente del helado planeta Carnelion 4, Obi-Wan Kenobi y su Padawan Anakin Skywalker deciden ir a ayudar. Mientras ambos entraban al planeta en una lanzadera T6, como las usadas por los Jedi en The Clone Wars, chocan con la basura espacial que estaba a las afueras de aquel mundo. Obi-Wan y Anakin entonces se precipitan en el frío planeta, donde también se nos dice que Carnelion 4 fue devastado por guerras entre sus habitantes, quedando nubes tóxicas en sus ciudades, de tal forma que solo podía ser transitado con el uso de aeronaves. Ambos Jedi salvan a un par de habitantes de este planeta, la madre Pran y Kolara, del clan de los Open, quienes habían sido derribadas de su nave. Pran entonces amenaza a los Jedi preguntándoles si eran Open o Closed, pero ante la negativa de estos, ambas dicen no saber nada de los Jedi, por lo tanto estas no sabrían de la llamada de auxilio. Pero mientras las mujeres apuntan a los Jedi, una segunda aeronave emerge disparándoles. Obi-Wan se encarga de esta derribándolas con su sable de luz. De la nave surge un hombre llamado Greker, un Closed. Greker y Pran entonces reaccionan queriendo matarse al estar frente a frente, debido a que ambos culpan al otro por el destino sufrido por su planeta, pero Anakin interfiere desarmándolos. Obi-Wan entonces le dice a Anakin que ya no tendrían nada que hacer allí, pero entonces Pran y Greker les reclaman haberlos dejado allí sin armas, ni vehículos para pasar por el mar tóxico. Entonces Anakin sugiere hacer una sola nave para los cinco con las piezas de ambas naves caídas, pero de pronto son atacados por criaturas conocidas como Corpse Lich, una especie de sanguijuelas salvajes. Rápidamente Obi-Wan controla a un grupo de estas con la fuerza, pero Anakin impaciente decide eliminarlas. Mientras vuelan en la nueva nave, Obi-Wan habla con Greker acerca de las crecientes dudas de Anakin acerca de querer dejar la orden Jedi, ya que para este los Jedi son ineficientes en la forma en que ayudan a los demás. Pero por otro lado, Anakin le muestra a Colara sus habilidades para reparar mecanismos, al verlos la madre Pran ve en él la oportunidad para recuperar su planeta. Y cuando otras criaturas nativas de Carnelion IV, conocidas como los pescadores, los interceptan, Pran y Colara se las arreglan para secuestrar a Anakin. Entonces Kenobi junto a Greker deciden ir por el mar Celadon y así buscar la señal de auxilio, confiando en que Anakin se las arreglaría para llegar también. Mientras tanto Anakin es llevado a la fortaleza de los Open, mientras se dan cuenta del talento de Anakin para reparar droides. Una vez llegan al origen de la señal, son atacados por dragones carnelianos, pero son ayudados por Syrah. Rápidamente esta le dispara a Greker. Syrah le dice a Obi-Wan que su único interés es preservar la cultura de este planeta devastado por la guerra Open-Closed, y que tanto Greker como Pran habían aceptado trabajar juntos ya que querían llegar a ella y asesinarla. Tanto los Open como los Closed estaban tan acostumbrados a la guerra que simplemente ya no querían pensar en un mundo diferente. Entonces Syrah, al estar anciana, decidió llamar a los Jedi, ya que poseía un holograma donde aparecía uno, y cuando estos llegaran a hacer que estos asesinaran a los dos bandos exceptuando a los más jóvenes. Obi-Wan entonces se da cuenta de que el holograma que vio Syrah fue el de un Sith, no de un Jedi. De pronto ambos bandos se enfrentan a las afueras de la fortaleza Museo de Syrah, mientras Anakin convence a los jóvenes Open para ir a ayudar a parar el conflicto. Obi-Wan y Anakin se reúnen, y Obi-Wan se da cuenta que nada de lo que hagan para dar la guerra entre los Open y Closed, por lo que él le dice a Anakin que repare un comunicador del Museo de Syrah. Kenobi envía una señal a los Jedi para que aseguren un planeta con altas concentraciones de gas Tivana. Inmediatamente vemos varios cruceros espaciales de clase consular como los vistos en la amenaza fantasma que llegan a apaciguar el conflicto. Entonces Anakin, extrañado ante la actitud de Obi-Wan, ya que este habría mentido a los Jedi, se convence de continuar en la orden disipando algunas de sus dudas. En esta miniserie, además de ver esta historia, se nos presentan paralelamente flashbacks donde vemos la temprana afinidad entre Anakin y el canciller Palpatine. Estos los mostraré en un próximo video. ¡Gracias por ver el video!